721 dividido por 7, 7 no es menos, por lo tanto, con 7, 7 multiplicado por qué número es el próximo número, 7, pero no más, 7 multiplicado por 2, 14, 14 es más, 7 multiplicado por 1, 7 no es más, ok, subtract 7-7, 0, next, eliminar 0, ok, 2, 2 es menos, por lo tanto, 2 números, por lo tanto, 4, complete, always complete with 0, complete, because, here, 2 números, ok, 21, 7 x 4 es más, 3, 21, ok, es no más, substituyente, next, there is no number, therefore, finish it, ok, 0, therefore, 721 dividido por 7 es aquí, ¡Gracias!